No era tan difícil explicar las cosas, desde que querías oro Cuando buscabas rosas, no me importaba si lloro Ya tengo todo en contra, por ti la cuenta borro Y empezamos otra y dime, que te parece Siempre acabamos las maletas y pa' vivir Buscamos otro planeta, de paso al fin Llegar a la discoteca y armar así Una peli completa donde yo sea tu príncipe Y tú mi cenicienta, donde me desperte junto a ti Después de una siesta donde lo de ser feliz No tenga receta y cada cicatriz tenga su historieta